A ver, los que quieran seguir la banda, el Facebook, está el Facebook de la banda, The Dirty City Boys, ahí van a encontrar las novedades, los videos, fotos y donde vamos a tocar. Bueno, muchas gracias, nos vemos con este tema. ¡Gracias! 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 ¡Machalos, cabrón de Mónica! ¡El pueblo de los señores, el pueblo de Invisión, ¡Machalos, cabrón de Mónica! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!